Si no tenemos la oportunidad de lavar las manos, porque estamos en la calle, porque estamos en la oficina, bueno, sí el alcohol gel ayuda mucho. El alerta sanitario en todos los países ante la posibilidad de casos de coronavirus. Mientras tanto, cada ciudadano toma sus medidas. Tengo alcohol gel, ya tenía la cartera por un hábito, pero no compré. ¿Ya desde hace años que lo utilizás, lo llevas? Sí, 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 más cuando vengo a la ciudad. Yo solo vivo en el campo, así que cuando vengo a la ciudad siempre lo tengo en la cartera por los chicos. ¿Esto lo aprendiste a usar años atrás, cuando fue lo de la gripe A, recuerdo? Sí, sí, sí. ¿Tomaste el hábito? Sí, tomé el hábito, sí, sí. Por suerte sí, es una incorporación en la familia. ¿Andrea la higiene? Sí, exacto. No uso alcohol gel. ¿Y con el tema del coronavirus ahora, pensás usarlo, tomar el hábito? Y está complicado, por ahí sí vamos a empezar a usar el hábito. Sí soy de lavarme mucho las manos, de estar continuamente con las manos limpias, por el trabajo, por la casa, todo, ¿no es cierto? Pero no, el alcohol gel todavía no lo tenemos implementado. ¿Y barbijo? Barbijo no, no sé de usar. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Sí uso habitualmente. ¿Llevas en la cartera, en la mochila? Todo el tiempo en mi necesidad, sí. Sí, 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 sí. Para mí es un elemento de uso esencial. Es decir que no comenzaste ahora por el tema del coronavirus, ya lo tenías incorporado. No, es algo que uso hace muchos años. Yo soy profesora de educación física, ando con muchos elementos y me muevo de una escuela a la otra. Entonces para mí es algo de uso diario. ¿Usa alcohol en gel? No. Llego a mi casa jabón, agua, cada ratito. Es importantísimo, como está viviendo el mundo hoy, extremar las medidas para estar fuera del alcance de las bacterias, los microbios. Se maneja de esa manera, sin alcohol en gel, pero con un buen lavado de manos. Apenas llego a casa, jabón, agua. ¿Aumentó el pedido de alcohol en gel y barbijos en las farmacias? Este es el de 500, después viene de 200, y este es el de 50 como para una cartera, algo más personal, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y la gente lo pide? Sí, 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 está pidiendo estos días bastante, hay bastante demanda de alcohol en gel, pero todavía hay barbijos también, algo se consigue todavía. ¿Cuál es el tamaño que más se lleva? En general llevar el más grande, sí, por las dudas, la gente prefiere... Debe ser como para la casa, ¿no? Exacto, sí. O la oficina. Sí, para tener, por ahí, por si hiciera falta en algún momento. ¿Este conviene para la cartera o la mochila de los chicos ahora? Claro, es más práctico, sí, por ahí es más práctico tener esto que uno lo tiene a mano y lo puede usar en cualquier momento, exacto. ¿Y los barbijos? Barbijos hay, sí, se consiguen de los más comunes, no de las mascarillas por ahí que son las más reglamentarias, pero de los comunes se consiguen, sí. ¿En qué precio andan? Precios, los barbijos salen alrededor de 20 pesos, 25 más o menos, y este de medio litro sale 200 pesos y el chiquito de cartera 50 pesos. Más o menos en ese promedio, en ese rango van variando los valores. Exactamente. ¿Y el barbijos entonces? Cerca de 25 pesos, entre 20. Es 25 que son los que se están consiguiendo ahora. ¿Y todavía hay stock? Digo, no es que la gente se volcó masivamente. Están empezando a comprar como para prevenir por las dudas y tener, pero sí hay, todavía hay, esperemos que siga habiendo. Bueno, comprando alcohol en gel, barbijo. Sí, buen día, sí, precaución, digamos, ¿no? Esto es por lo que ha sucedido con el coronavirus. Sí, dijeron que hay tres personas, así que podría venir por un bar de plata, qué sé yo, y prevenir para los niños más que todo. Claro. ¿Qué llevo? ¿Un tarro grande y los barbijos? Los barbijos, sí, y el alcohol en gel directamente, ¿no? Claro. Sí, y prevenirlo, si no estamos en peligro, no sé qué sé yo. ¿Antes lo comprabas o en realidad este año por lo del coronavirus? El alcohol siempre lo compraba, pero el barbijo, ¿sabes? Por eso, digamos, ¿no? Claro. Sí, por eso. Pues los demás sí, lo compraban siempre. ¿Van a empezar a usarlo a los chicos? Sí, lo voy a empezar a usar ya, ahora mismo, porque voy a caminar hasta abajo, así que tengo miedo igual. ¿Se lo pones al nene? Sí, 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 se lo pongo. La principal manera de prevenir contagios es mantener la higiene. Desde el Colegio de Farmacéuticos, impulsan el lavado de manos. He dado reminiscencias de la gripe H1N1 que hemos tenido hasta el 2009, creo, donde sí hubo ahí una gran campaña de prevención para este tipo de patologías. Hoy le decimos a la gente que no es necesario usar barbijo, no está aconsejado, salvo que tenga alguna persona afectada dentro del hogar. Entonces, sí, para cuidarse cuando está en cercanía. Sí, aprovechamos esto como para recomendar las prácticas que deberían ser habituales, no solamente cuando hay un episodio de este tipo, que son esas prácticas fundamentalmente de lavarse las manos. Nosotros con las manos tocamos todo, nos llevamos la comida a la boca, no nos damos cuenta de todas las cosas que hacemos con las manos, pero nuestro contacto con el medio externo fundamentalmente pasa por las manos. Esto, las manos en general, es una gran portadora de gérmenes. El lavado de manos es fundamental para la prevención de cualquier tipo de patología. Y el lavado de manos de una manera bien, no es poner las manos bajo el agua y ponerse un poco de jamón. Son 20 segundos que hay que lavarse las manos y mantener las manos limpias. ¿La gente se acerca igual a pedir alcohol en gel, por ejemplo? Sí, 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 se acerca, siempre hay mayor demanda. Y seguramente si tenemos algún caso, que es muy probable que lo tengamos algún caso en el país, o más de un caso, seguramente la demanda va a aumentar. Pero fundamentalmente lo que hay que decirle a la gente, que no salga corriendo a comprar ni barbijo, ni al colegio, pero sí que tenga en cuenta este tipo de prácticas que son mucho más útiles. Y como te decía lo último, recurrir al médico ante cualquier síntoma, para hacer mucho más rápida, digamos, un corte de un posible brote. ¿No?